Es muy tarde ya, hay corazón bonito, corazón salaje Déjame pensar y vamos juntos a durocer Hay corazón bonito, mi Dios De mi que, amor de mis amores, me llamo a mi ti a la mamá A mi me llamo a mi, a mi me llamo a mi, a mi me llamo a mi Un asombra si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alombraron el camino de otro amor Y pensaba que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay que cuidarte de la noche De nada Cambió mi suerte Se ha volado de mí Que nadie sepa a mí sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidarte de la noche Que no es Así que un amor cambió mi suerte Se ha volado de mí Y que nadie sepa bien sobre Por ese mito de sí No te asombre si te digo lo que fuiste Un engrande con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Ha logrado el camino de otro Y pensar que te adorabas que un ambiente Que cuidarlo como nunca antes sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo le vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste malo mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no te nombré nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un amor cambió mi suerte Se volará de que nadie sepa de eso Un dalá no lo lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias por ver el video.